Bienvenidos a los estudios de AC Media TV at Home. Así arrancamos, Adriana en Complicidad Show. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos a través de nuestras redes sociales, trabajando inteligentemente desde casa y me imagino que usted en casita también, dentro de nuestras posibilidades, porque hay trabajos esenciales que nos obligan a tener que salir, pero seguro usted se está poniendo el cubrebocas, cómplice, ya lo estoy viendo, usted es reaplicado. Y también está aplicando el distanciamiento social, ¿verdad? Ande, usted no me falla. Como tampoco nosotros le fallamos y le estaremos presentando las delicias que se pueden realizar con los productos Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Lo último en el planeta de los deportes, con la voz número uno de América, el Capi. Domingo Banda nos trae a un invitado especial y estaremos también platicando con la cantante Stephanie Rodríguez. Y por si fuera poco, tenemos un reportaje especial que estoy segura les va a interesar. Vamos a estar resampleando la información sobre el movimiento que se está creando sobre Ayan Vanessa Guillén. Y esto es justo la motivación que el soldado desaparecido y desafortunadamente asesinado, Vanessa Guillén, ha inspirado a otras mujeres y les ha dado esa fuerza para levantar su voz y para sacar a la luz historias que llegan a ser de terror, historias de abuso sexual dentro de su preparación militar. De esto vamos a estar platicando más adelante, aquí en Adrián en Complicidad Show, que comienza así. Adrián en Complicidad Show, que comienza así. Hoy tenemos el testimonio de Saida Strong, quien justo, ella muy joven, se enlistó y comenzó su preparación militar. Y ese sueño se le convirtió en la peor pesadilla y jamás imaginó el precio que tendría que pagar para completar ese sueño de servirle a su país. Conozcamos la historia de Saida Strong en Ayan Vanessa Guillén. Estas fueron de las últimas imágenes en uniforme militar de la soldado Vanessa Guillén, desaparecida el pasado 22 de abril y de quien sus restos fueron encontrados quemados tres meses después en el río de los Leones, cerca de la base militar de Fort Hood, donde fue asesinada a martillazos por el que se cree es el principal responsable, el soldado Aaron Robinson, quien se presume no actuó solo continuando la investigación abierta. Sin embargo, Vanessa, días antes de su desaparición, habría contado a su madre que estaba siendo víctima de acoso sexual. El caso de Vanessa ha traído a luz un problema que hemos tenido por mucho tiempo en nuestras Fuerzas Armadas, que no se hizo nada cuando Vanessa reportó esto a su supervisor. Desafortunadamente, esto pasa demasiado en las Fuerzas Armadas y en nuestra sociedad y esto tiene que cambiar. Por lo que cientos de mujeres militares se han identificado con la historia de Vanessa y han creado el movimiento I am Vanessa Guillén. Yo soy Vanessa Guillén, publicando en redes sociales sus fotografías vestidas de militar a un lado de la fotografía de Vanessa y compartiendo sus historias de abuso sexual vividas durante su preparación militar. Entré a la Marina porque yo quería hacer algo bueno, pertenecer a algo más grande que yo. Enseguida, nos desplegaron al Medio Oriente, donde en una ocasión salí de la base a una noche de diversión por la ciudad, con quienes creí eran mis amigos. Alguien me dio una bebida en un bar. No recuerdo más después de ahí. No sé cómo llegué de regreso a la base. Quienes se suponía deberían ser mi nueva familia se aprovecharon de eso. Al día siguiente, descubrí fotos en mi celular que ellos mismos tomaron haciéndome cosas terribles. En otra ocasión y en otra base, durante una comida, un soldado puso algo en mi bebida. Eso que me dio me entorpeció y con la excusa de ayudarme me llevó a mi cuarto. Recuerdo cómo me bajaba mis pantalones y yo trataba de luchar para que no lo hiciera, pero yo no estaba en mis cinco sentidos y abusó de mí. Cuando me sucedió esto, estaba deshecha. El suicidio estuvo en mi mente. Me pongo triste porque sufrí mucho. La persona que yo era cuando entré a la marina ya no está. Ahora soy una nueva persona. Yo denuncié lo sucedido. Arrestaron a las personas y comenzó el juicio. Pero fue difícil porque me preguntaron cosas muy incómodas, como con cuántas personas había tenido relaciones antes. No podía creer que eso fuera más importante para ellos que lo que me había sucedido en la base. Después de eso, hubo acoso de parte de mi escuadrón. Todos hablaban de mí. Decían que yo era una mentirosa, que cómo podía destruirle la carrera militar a un compañero. Me atacaron hasta físicamente. Los testimonios y similitudes en cada historia de acoso y abuso sexual expuestos han evidenciado públicamente la ineficiencia en el sistema judicial militar, por lo que hoy legalmente se busca justicia. ¿Qué es eso? I think that the bill, the legislation being in her name, and I feel that, you know, that would be something so other girls never have to suffer like her. Ahora me cuesta mucho tener confianza. A veces, hasta de quien toca a mi puerta. Cuando me retiré de la marina, tuve que buscar ayuda con un grupo de ayuda de veteranos. Tuve que solicitar ayuda mental. Tuve que ir a entrenamiento de disparar armas. Así fue como conocí a mi prometido. Él es veterano y me entiende perfectamente. Él sabe lo que uno pasa cuando se reporta algo que le sucedió a uno durante el servicio militar. A veces digo, si esto no hubiera pasado, no tendría a mi pareja y a mi hijo si veo el lado positivo. A la madre de Vanessa Guillén le daría un abrazo y les diría lo orgulloso que estoy por todo lo que han hecho por su hija. No se han dado por vencidos, y eso es de admirarse. Y quienes hemos pasado por esto, nos sentimos agradecidos por su lucha que es nuestra. El presidente ni siquiera se ha pronunciado oficialmente. Se trata de un soldado que murió aquí, en una base en los Estados Unidos. Señor presidente, usted también lo está ocultando bajo la alfombra, como todos los demás. Esto es igual de importante que todo lo demás que sucede. Ella se enlistó para pelear por este país. Se even addressed the problem. I'm not going to stop. I'm not going to be silent. Because God gave me a voice. God gave me a mouth. God gave me a praise. And so I'm using it as well. They signed the contract with the U.S. Army to serve the nation, to protect its people. They did not sign their life over to the U.S. Army. They did not sign for it to be someone's property. They did not sign to be seen as a sexual object. La justicia aún hace esperar a cientos de mujeres que un día habían decidido dar su vida por este país. País que aún no les da justicia. Vamos y regresamos, aquí en la Adriana en Complicidad Show. Adriana en Complicidad. Hola, ¿qué tal? Esto es Becker Master, Southview GMC, 45 Sur, salida a Fuqua. Complices, un gran inventario que se tenía en estos momentos, especialmente para todos ustedes, porque además hay unos programas de financiamiento con maravillosos planes de pago que inclusive te llevas tu auto de ya y hasta en 60 días haces tus primeros pagos. Pero esto y muchos especiales más vas a encontrar en beckmastensouth.com. Y lo mejor de todo es que como Becker Master, Southview GMC, es el número uno, entonces tienen varias opciones para que te den tu crédito. Así que, ¿qué esperas? Llama ya o ven directamente a Becker Master en el 45 Sur, salida a Fuqua, o directamente a beckmastensouth.com desde la comunidad de tu hogar. Allí los asesores de ventas te están esperando. Y recuerden, aquí nos esperamos en Becker Master, Southview GMC. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos. Pero desafortunadamente, pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes. Pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a ser y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! Y llegó el momento de conocer toda la información del planeta de los deportes con el Capi. ¡Adelante mi Capi! Hola, ¿qué tal amigos? Quien les habla, el Capi, la voz número uno de América. Reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial, donde los planetas se alinean para llevarles a ustedes toda la mejor información deportiva. Señoras y señores, abroches en los cinturones, porque este vuelo ya inició. Y nos vamos volando rápidamente para México, porque tenemos nuevo campeón del fútbol mexicano. Así es, señoras y señores. El Cruz Azul se coronó campeón tras remontar a las Chivas 2x1 con un gol de Jonathan Rodríguez y se coronó campeón de la Copa por México, como ya lo dijimos. La Copa por México llegó a su fin, teniendo como un campeón al conjunto de la máquina que venció con un marcador de 2x1 a las Chivas de Guadalajara. Los goles del encuentro fueron obra de Alexis Vega, Giralmier, que vieron ustedes el autogol que hizo a su equipo, y de Jonathan Rodríguez, que liquidó con ese gran penal para que el Cruz Azul se coronara campeón de la Copa por México. Tras un cerrado primer tiempo, Alexis Vega abrió el marcador a los 5 minutos del inicio del complemento, poniendo adelante a las Chivas tras encontrar un balón dentro del área. Con esto, fue la cuarta vez dentro del torneo que Cruz Azul inició con derrota. Cuando los penales parecían inminentes en tiempo de compensación, se señaló una jugada apretada en una disputa por un balón aéreo que terminó en penal para el Cruz Azul. Mismo que Jonathan Rodríguez cambió por gol y marcó su tercer tanto dentro de la Copa por México para darle el título a la máquina. Con esto, los cementeros se llevan el torneo de pretemporada y acumulan 13 juegos consecutivos sin derrota. En la Liga MX debutarán el próximo sábado a las 9 de la noche. Ese mismo día, Chivas hará lo mismo ante León. Señoras y señores, felicitamos a Cruz Azul, a su cuerpo técnico, a sus directivas y por supuesto a los muchachos que estuvieron ahí guerreando y guapiando frente a las Chivas de Guadalajara. Y continuamos en México. Tenemos noticias importantes. Se viene lo bueno, señoras y señores. Se viene lo que estábamos esperando todos. La apertura de la Liga MX. Tenemos el calendario de apertura para el 2020. Le vamos a decir a qué horas, dónde y por dónde ver todos los torneos de la Liga MX de la primera jornada que tendremos del fútbol mexicano. Se acabó la espera. La primera jornada definitivamente ya estamos más tranquilos, ya estamos más relajados. Bendito COVID-19 nos tiene a todos arrinconados. Tras poco más de cuatro meses regresa la actividad de la Liga MX con el inicio del torneo apertura 2020. Este jueves 23 de julio iniciarán las acciones del fútbol mexicano luego de la cancelación del clausura 2020 por la emergencia sanitaria del COVID-19. Las principales novedades en esta fecha inaugural del Guardianes 2020 es la actividad en cinco de los siete días de la semana, con juegos incluidos el jueves y el lunes. Además, se dará la presentación oficial del Mazatlán Fútbol Club, nuevo equipo del balompié mexicano que tomará el lugar del extinto Monarcas de Morelia. El telón, señoras y señores, como dijimos, se abrirá el jueves 23 de julio en el estadio Alfonso Lastras, donde el Atlético de San Luis recibirá al Fútbol Club Juárez. A continuación te decimos en dónde y a qué hora ver por TV cada uno de los nueve partidos de la primera fecha de la Liga MX. No olvides que el partido entre Pachuca y el América podrás verlo totalmente en vivo y en directo online a través de el diario Marca, en YouTube y Claro Sports Televisión. Pero vamos a hablarles aquí de todos los partidos, no solamente de estos, porque les vamos a decir este show cómo inicia. Señoras y señores, prepárense, agarren ahí su hojita, agarren su pluma y van a tomar nota de lo siguiente. El Atlético de San Luis iniciará contra Juárez el jueves 23 de julio a las 21 horas o 9 de la noche y lo podrán ver a través de ESPN. Necatsa contra el Tigre se enfrentará el viernes 24 de julio a las 7 y 30 de la noche y lo podrán ver a través de TV Azteca y 2DN. Mazatlán y Puebla el viernes 24 de julio a partir de las 21.30 o las 9.30 lo podrán ver a través de TV Azteca y 2DN. Chivas contra Leona y el rebaño se va a enfrentar el sábado 25 a partir de las 19 o las 7 de la noche y lo podrán ver a través de ESPN. Cruz Azul, el campeón de la Copa por México, se enfrentará contra el Santos el sábado 25 de julio a partir de las 21 horas o las 9 de la noche por 2DN. Los Xolos de Tijuana versus Atlas el sábado 25 de julio a partir de las 21 o 9 de la noche y lo podrán ver a través de Fox Sport. Pumas contra el Querétaro se enfrentará el domingo 26 de julio a partir de las 12 del mediodía y lo pueden ver por 2DN. Monterrey versus Toluca, domingo 26 de julio a partir de las 19 horas 7 de la noche, lo podrán ver a través de Fox Sport y el partido que tanto esperamos, Pachuca versus el América, lunes, señoras y señores, 27 de julio a partir de las 20 horas o las 8 de la noche, lo pueden ver a través de Marca Claro y Claro Sport. Señoras y señores, importantísimo esta información que teníamos para ustedes. Espero que hayan tomado nota porque esto no nos lo podemos perder. De aquí para adelante empiezan las emociones del fútbol, las emociones de los goles, la pelota, señoras y señores, está en el centro de la cancha y va a empezar a rodar. Lastimosamente no nos han confirmado cómo va a ser el aporo, el protocolo para que la gente empiece a asistir a los estadios. Esta información la teníamos gracias a nuestro sponsor de USANA. Recuerden que USANA es salud y bienestar, activa la mejor versión de ti, alimentación para tus células, vitaminas, minerales, fitonutrientes especiales. Veamos la nota de USANA. ¡Gracias! 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 You want to be a well-oiled machine, and to do that you need to be fueling your body with the best of the best. If I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. I've worked so hard to get to where I am today and I'm not about to risk it on a supplement that I don't trust, so I choose USANA. So what are you afraid of, those feelings are made of, get in the game your moment of fame, show them what you made of, for anyone asking who is the best, we putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. You know, that's also a reason why you have so many athletes on USANA. We know what it takes to be reaching the top, you tell me to stop, my town, my crown, we know what it takes to be reaching the top. I trust USANA because... I trust USANA. I trust USANA. Trust. I trust USANA because it's safe, it makes me feel good. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. And we continue on in Mexico, ladies and gentlemen. In the Liga MX, they filtrate the jersey of the visit of the Monterey for the opening. And this is totally revolutionized. The social media began to move. The new skin of the pandemic began to circulate through the social media. Ladies and gentlemen, so is. A unos cuantos días de que comience la Liga MX con el torneo Apertura 2020, se filtró a través de las redes sociales el jersey de visitante de los rayados de Monterrey para esta temporada. A través de Twitter comenzó a circular la imagen de una camiseta en color azul marino con unas rayas en diagonal de un azul un poco más claro. Mientras que las mangas de la nueva indumentaria son de un tono más profundo. El cuello y los bordes de la manga aparecen en color blanco, al igual que los detalles de los patrocinadores o los sponsors en su playera. Este diseño sería un homenaje a les guardameta Jesús el Guama Contreras, ya que el nuevo diseño del conjunto rayado está basado con el uniforme que el portero utilizó durante su pasado por el club. Así es, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa, si la nueva piel les va a funcionar o no les va a funcionar. Ahora, nos vamos para el nido de las águilas. Señor bendito, vámonos para el nido de las águilas a ver qué pasa. Nuestro Club América tendrá cuatro jugadores o le dará una oportunidad a cuatro jugadores en el Apertura 2020. Luego de la desastrosa participación en la Copa GNP por México, algunos jugadores de las águilas del Club América quedaron evidenciados por el mal momento futbolístico por el que pasan en el Apertura 2020. Sería la última oportunidad para que estos jugadores demuestren realmente por qué tienen la camiseta del mejor club de México. Obviamente, estos son Emanuel Aguilera, Roger Martínez, Rubén Eloso González y Andrés Ibargüen. Son los jugadores que tendrán que demostrar que por qué tienen que quedarse en el América y en el Guardianes 2020 sería su última oportunidad. Señoras y señores, si ustedes vinieron aquí a ver información deportiva, tenemos que hablar así, claramente. El América de México definitivamente, las águilas no pudieron en la Copa por México, desastrosa actuación. Ahora nos vamos de México para Estados Unidos, regresamos aquí a los Estados Unidos para hablar de la MLS Isbac. El Galaxi confirmará la baja de Javier Chicharito Hernández por lesión. Desafortunadamente, se nos lesionó el Chicharito Hernández. El panorama del Galaxi de Los Ángeles en el torneo especial de la MLS Isbac se ha complicado al no sumar ningún punto tras caer ante el Portland Timbers y Los Ángeles Fútbol Club dentro del grupo D. Luego de que el entrenador argentino Guillermo Barros Esqueloto adelantara la baja del delantero Javier Hernández Chicharito por el resto del torneo, el conjunto angelino lo ha confirmado mediante un comunicado. Abro comillas, el delantero de Los Ángeles, Galaxi Javier Hernández, ha regresado a Los Ángeles y se perderá lo que resta del torneo especial de la MLS Isbac debido a una lesión en la pantorrilla derecha sufrida durante un entrenamiento la semana pasada, anunció hoy el club. Cierro comillas. Con ello, el Chicharito se une a la lista, junto a Carlos Vela, Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro, que han quedado fuera del torneo entre los futbolistas mexicanos que militan en los clubes del fútbol aquí en los Estados Unidos. Cabe destacar que el Galaxi de Los Ángeles cerrará su participación en la fase de los grupos de la MLS Isbac enfrentándose al equipo de aquí de la ciudad de Houston, al Dynamo Houston, este jueves 23 de julio en la ciudad de Orlando, en Florida. Esperemos a ver qué pasa con nuestros futbolistas mexicanos. Están prácticamente, el show está prácticamente por fuera del torneo. Esta nota la presentamos por nuestros amigos de Inglés Práctico. Recuerden, si quieres mejorar tu inglés, si quieres aprender tu inglés, te puedes conectar todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en sus redes sociales, en Facebook. Ellos están impartiendo, dictando clases ahí de inglés. Recuerden, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Hay que mejorar el nivel de inglés, hay que aprender inglés. No importa si no sabes absolutamente nada. Ellos tienen una metodología muy, muy interesante para que podamos iniciar desde el nivel cero hasta donde consideremos que estamos cada uno de nosotros. Ya saben, conéctense todos los lunes a través de Inglés Práctico. Señoras y señores, esta era la información deportiva que teníamos para el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales, Sport Planet Houston, en YouTube, en Facebook y en Instagram. No olviden, por favor, échame la mano a darle like, a compartir. Ese algoritmo nos ayuda a sumar para llevarles a ustedes contenido de calidad. Señoras y señores, no olviden usar su mascarilla, su tapabocas. Por favor, cuídeme a los niños. Ese es el futuro de nosotros. Háganme en ese grandísimo favor. Cuídeme a los niños. Nos vemos hasta la próxima. Y bendiciones para todos. Adriana en complicidad. Cuando voy al súper, bueno, es toda una experiencia. Digo, no porque me guste mucho ir al súper, sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Desde el área de congelados, donde están las pulpas de todas las frutas, inclusive hasta guayaba, papaya, que es maravillosa para la digestión. Y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana. Pero también, además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascinan con una salsa de pico de gallo o una salsa verde Goya, esos frijolitos refritos. Bueno, ahora también hay frijoles, pero para la gente que es vegetariana. Así que descúbrelo, son frijoles refritos vegetarianos. Y si usted es amante de la horchata, también encontrará el polvito para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Aceite de oliva extra virgen Goya. Premiado en todo el mundo por su sabor y exquisita calidad. Obtenido de las aceitunas de Andalucía para que tus recetas sean las más deliciosas. Tu vida, tus recetas. Ponles lo mejor. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Ay, con esto, mirad! ¡Pero qué humedad! Es tiempo de... Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad... ¿Qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella. Porque con ese cabello grifo no puede salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peor es nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque va a donde usted va. Siempre hacen lo mismo porque, ay, ya es un cliente este constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, ay, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar. Póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Y ahora sí, a hacer banda con Domingo Banda. Adelante, Domingo. Muchas gracias, cómplice. Bueno, y nosotros pues igual seguimos desde casita, seguimos trabajando inteligentemente. Y bueno, hoy me acompaña un artista que nos trae una propuesta muy interesante, un artista que nos trae una propuesta nueva. Así que ya no sigo más con la presentación y nos vamos directito con Dylan. Dylan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Estoy muy bien, estoy muy feliz este mañana. El weekend estaba bien, bien busy, pero estoy listo para la semana que entra. Happy to be on the show. Muchas gracias por tenerme en el show. No, pues Dylan Carbone, este, que, pues, estás con música nueva, estás con música, pues, trayéndonos un poquito de alegría, Dylan, en estos momentos que, pues, como ves, estamos en casita, estamos, pues, de repente al pendiente, preocupados de la situación que está pasando, pero bueno, lo importante es que siguen las buenas noticias, y las buenas noticias, pues, es como la llegada de JoJo, tu nuevo video musical, ¿no? Sí, sí. Cuéntame un poquito de este video musical. Pues claro, era un proyecto así, muy divertido. Vino con mi productor, mi producer, es como, en esta specialty es hacer como R&B, y él, de hecho, no habla español. Pero yo, como, yo trabajo con él muy bien, y estoy muy feliz de poder trabajar con él. Él, 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 ha trabajado con, como, Pharrell y otros, otros artistas, así, como de buena calidad, y, cuando fuimos al estudio, venimos con, con, you know, good intentions, así, listos para hacer un músico grande. De hecho, mi proceso para, como, para crear canciones es más como que, entro y me gusta escuchar la música primero, sin, sin letras, sin nada, y luego, ya, después, la música, así, ya me dice la historia. Y, ah, y en ese momento estaba ya como, como así, un poco batallando con mi novia, porque, ah, estoy trabajando mucho, pero, ah, quisiera estar como más tiempo contigo, y, ah, y a veces, como, trabajo demasiado duro, que, casi, como que, como, dice ella, hey, pues, regresa a mí, estás trabajando, así, ya demasiado, y, ah, de hecho, como, con eso tenemos la idea, así, como que, como soy el yo-yo, así, de ella, como, voy a trabajo, así, demasiado, y ella, como, me regresa para atrás, así, y, ah, y luego, como, así, como, hacer ese collab con Kaeli, esa era como que, ah, mi hermano, ah, su, su novia es un estilo, un stylist, corta pelo, y, ah, estaba cortando el pelo de Kaeli, y ya, así, después, como, estaba enseñando a ella mi música, y, ah, y luego, ya, como, que, como, estaba diciendo, oh, deben de trabajar juntos, y, ah, pues, ahora ya hice el video, ojalá, y, ah, y, ah, y ahí, así hicimos el video, y estoy muy, ah, feliz con todo lo que estaba pasando, los números están yendo para arriba, y, no, estoy, ah, muy, ah, orgulloso y feliz. No, pues, felicidades, yo, yo creo que, como dice ahorita, si los números suben, es porque la gente siempre gusta, el público sabe, y el público siempre gusta de música, pues, original, de música con calidad, y es lo que, lo que, pues, Yo-Yo entrega en este, pues, en este video, en esta, en esta, pues, melodía y la letra, ¿no? Un poquito, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo fue, pues, lo que fue trabajar el video, y sobre todo con esta, pues, youtuber tan, tan influyente, y qué tal, este, se dio, y yo, yo, yo te voy a decir, las cosas siempre se, se acomodan como, como deben de ser, y yo creo que las coincidencias no existen, ¿no? No, pues, era, era, era muy, ah, muy padre trabajar con ella, ah, de hecho, es como, como un celebrity, de veras, y, ah, y, ah, y, no, es, era muy buena onda, era, ah, es muy fácil trabajar con ella, ah, ah, es, era un, ah, ah, yo creo que la única parte que fue así, como que, uh, fue, ah, porque como tenía a mi novia ahí, y luego ella vino con su novio, y luego hacer así una canción, así como, es como una canción así de amor, de hecho, y era como que, ah, like, los, I mean, mi novia, sabes, un poco, son, son, celosa un poquito, pero es natural, ¿no? Y, ah, y, y, no, pero el trabajo juntos, ah, era, era muy buen trabajo, y es muy buena onda, es, like, she's a, she's a cool person, ¿no? Al final entendió la novia, ¿no? Que es parte de la profesión que, que tiene Dylan, ¿no? Es parte del trabajo, ¿verdad? Sí, sí, es parte. Bueno, y cuéntame también, este, pues, sobre, sobre la, sobre la canción, ¿no? Cuéntame sobre, de cómo, cómo surge esta canción. Me hablabas ahorita de que prefieres escuchar siempre la melodía y después la letra, ¿no? Y mucha gente pone la letra, pone, digamos, lo que, lo que es, y luego le va poniendo melodía, ¿no? Cuéntame de tu forma de trabajar ya en el, en el ámbito de, ya, componiendo y escribiendo. Oh, pues, sí, claro. Pues, ahorita, como que, antes estaba con, así, con muchos, ah, diferentes procesos, pero ahorita tengo como un proceso que, que me está funcionando muy bien y con eso ya estamos como ya haciendo casi la misma cosa cada vez. Y es, ah, como entrar al estudio, escuchar la, como la producción de The Beat, y luego ya, como, cuando escucho la, la, la tema, ya puedo, ya sentir, ah, qué tipo de canción debe de ser, de qué, qué debe de ser la historia en esta canción y a veces es una canción así sexy y digo, oh, pues, es una canción así como de, ah, conociendo una chica así. Y, 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 y no todos los tiempos es como una historia así como de mi vida. También puede ser, oh, pues, qué tal, puede ser una historia de otra persona o, o no siempre he sido como en una relación, como había tiempos así como de soltero y, 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 pues, voy en el estudio, escucho el beat y luego así, oh, ok, está feliz, ok, vamos a hacer una canción así, gozando la vida así, así feliz. Y, y ya después, ah, como ya para escribir la letra, ah, pues, a mí me gusta también como usualmente mezclar un poquito de, de mi vida, como estudios de mi vida, pero también así como hacer como situaciones que se puede, con que la gente se pueda relacionar así como que, como no también, no solamente mi historia, pero puede ser algo que es, like, you know, I think it, like, relate. Y en estos pasados meses, eh, Jojo no ha sido la única, este, canción que nos has regalado, también llegó Miénteme, ¿no? Este, este tema de Miénteme, cuéntame un poquito de este tema y también de una vez verme diciendo dónde la gente los puede encontrar quienes no los han escuchado todavía. Sí, pues, claro, ah, pues, en esta canción vinimos con la idea de que teníamos que, pues, yo quería hacer una canción así como R&B, pero de los, ah, early 2000s, así de los, ah, doscientos, ah, you know what I meant, right? Los 2000s. Early 2000s. Yeah. Hacía un R&B, ah, hace una, como más, casi 20 años, ¿ya? Imagínense, 20 años. Yeah, casi como unos 15 años, pero, encontramos una canción, dijo, vamos a hacer un remake, y luego yo dije a mi equipo, oye, mejor que lo hacemos así como, así más como, es R&B o reggaetón, para que, para que se escuche así como que lo puedes bailar en un fiesta o en un discoteque, y, y ya pusimos la canción, ah, y luego de repente el producer, ah, conoció, ah, él, su, su, su lawyer, conoció a J. Romero, entonces, por esas, ah, redes ya, nos juntamos, ah, yo y J. Romero, y luego se puso en la canción, y eso, hizo un muy bueno trabajo, y, ah, y, no, pues, estoy muy feliz con la canción, ah, el video lo hicimos ahí en Arizona, donde vive J. Bueno, pues, antes de terminar, mándale un mensaje por acá a toda la gente del área de Houston, para que estén al, al pendiente de lo que viene nuevo, y, pues, de una vez, ya vayan a disfrutar de lo que ya nos entregaste, que es Jojo, y miénteme, que ya están disponibles para toda la gente. Sí, primero que decir, gracias a Eddie y a Domingo por tenerme en el show, ah, ya saben quién es, es su boy Dylan Carbone, favorito italiano-mexicano, make sure you check out the songs, tengo mis canciones en Spotify, Apple Music, los dos temas, Miénteme y Yo-Yo, los dos canciones tienen video de música, y los pueden ver por YouTube, y, no, pues, estamos de acuerdo, pues, las canciones que va a salir, pues, que se ponen así, viendo, y, ah, porque van a salir más, más canciones, ah, hasta el fin de agosto, y tengo mucho que siga adelante, y ojalá quieren escucharlo, y aquí estoy, a su servicio. No, pues, muchísimas gracias por el tiempo, Dylan, por, por contarnos, por traernos un poquito de tu música, y, bueno, definitivamente esperamos que esta no sea la, que sea la primera, pero que no sea la última vez que te tengamos aquí en, en Adrián en Complicidad, este, y te deseamos éxito, pero estoy seguro que pronto nos vamos a encontrar para promocionar, tu material nuevo, y con gusto lo haremos, cómplice, esto fue Dylan Carbón, que está con nosotros desde Los Ángeles, y, bueno, busquen su música, busquen sus plataformas digitales que están apareciendo aquí, en pantalla, no hay excusa, así que vamos a buscar Yo-Yo y Miénteme, y vamos a ponernos al pendiente. Dylan, muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día, que Dios los bendiga. Más adelante tenemos a Salma Rodríguez en entrevista, y quien nos va a echar un palomazo, así que prepárese para la buena música, a continuación aquí en Adrián en Complicidad Show. Espejito, espejito. Ay, no me digas quién es la más bonita porque ya me traumaste. Bueno, si vas a hacer esa prueba y le vas a preguntar a tu espejo, ve y prepárate para la respuesta de él, porque si se lo estás preguntando antes de acudir con Mi Fuente de la Juventud, el Dr. Herman Newell, seguramente la respuesta va a ser, te urge una arregladita. Y para esas arregladitas especiales, es Mi Fuente de la Juventud, el Dr. Herman Newell, reconocido internacionalmente, no solamente por el Botox o los fillers, también por el Mommy Bay Cover, también la liposupción, si nada más quieres hacerte la liposupción. Luego andamos invirtiendo en que sí que la faja para que no se vea la panza, pero nada más te quitas la faja, ay, pobre del marido, qué trauma. Entonces llega con tu marido y le dices, ay, mi vida, no hay mujer fea, hay marido pobre. Aplícate, pero ya, y vayan los dos con el Dr. Herman Newell, que también para los hombres, que les quite esa pancita chelera. Es el Dr. Herman Newell. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Llámale a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo esos cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego, te lo recomiendo. Él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya, investiga cuándo hacer el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Sorpresas y más sorpresas en Adriana en Complicidad Show y ahora estamos en estos momentos con Salma Rodríguez, bienvenida. Hola, hola. Muchísimas gracias por tenerme aquí. En verdad, se lo agradezco mucho por el apoyo. Gracias, hola, hola a todos. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo vas pasando esta pandemia que se nos ha extendido? Y ahora, a ver, cuéntame de tus planes. Pues voy muy bien. Gracias a Dios estoy con mucha salud, igual mi familia. He estado grabando canciones mientras que estoy aburrida aquí en la casa, pues tengo mi propio estudio aquí y puedo grabar las canciones que me quiera. Y pues así me la paso con mi familia y cantando y grabando y aprendiendo el piano o tocando guitarra o pues ahí divirtiéndome con la música. Oye, tengo entendido que recibiste un reconocimiento. Háblame de él. El reconocimiento que recibí estoy muy agradecida y siento que estoy muy afortunada por haberlo recibido. Que fui la reina del Mexican Day Bridge el año pasado. Estoy muy feliz y muy contenta y gracias a la gente que me eligió a mí y que dio su confianza en mí para poder ser la reina del Mexican Day Bridge. Sí. Aquí lo tengo. Tengo dos. Tengo este. ¡Mira! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Y tengo mi certificado de Goya. Que si es Goya tiene que ser bueno. Ok. A verlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ¿y cuándo fue todo esto? A ver, háblame, platícame todo el chisme completo. Mira, que queremos corazón y yo saber todo el chisme completo. Este, el año pasado, fuimos a Nueva York. Este, nos la pasamos genial. Fue cuando me eligieron y fue el 25 aniversario del Mexican Day Bridge. Y me eligieron a mí de ser la reina y me siento muy agradecida. Estuvo demasiado bonito. Fue Televisa, Univision. Estuvo muy bonito. Este, pude cantar. Este, primero tuvimos la cena de gala. Me dejaron cantar, canté. Estuvo muy bonito. La gente me recibió con mucho cariño y mucho amor. Y es un recuerdo que nunca voy a olvidar. Y es una de mis mejores presentaciones que he tenido ahorita. Y me gustó mucho. Me divertí demasiado. Oye, háblame un poco sobre tu propuesta musical y dónde y cómo podemos escucharte. Pues ahorita les quiero presentar mis tres discos. Tengo mi nuevo disco que lo saqué este año que es de sangre mexicana. Que está hecho todo de música regional mexicana. También tengo Pensando en Ti, que es mi segundo disco. Es un homenaje a la señora Betisa Diana, pero convertido todo en norteño. Este es mi primer disco. Lo que empezó todo, lo que me abrió en las puertas, gracias a Dios. Es Corazón del Chocolate. Este, fue cuando tenía 12 apenas. Y este, este es un recuerdo, en verdad. Oye. Con este disco fue donde empecé a ir a cantar en Nueva York. Claro, pero además, digo, te recordamos súper chavita. Digo, no es que estés, estás muy joven todavía, ¿no? Pero en verdad me encanta ver cómo estás creciendo, cómo te estás convirtiendo en mujer, pero también cómo te estás convirtiendo en una profesionista. Y que sigues amando lo que haces, que no nada más con un gustito de infancia, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces ahora con la escuela? ¿Cómo le vas a hacer online? ¿Y cómo vas a hacer las presentaciones? Eso me preocupa. Pues ahorita nos estamos dando un descanso, ya que, pues, la salud mía y de mi trabajo, de mi equipo de trabajo, es más importante. Nos estamos tomando un break para cuidarnos y cuidarnos a nuestras familias. La escuela, pues, la tengo que hacer en línea todavía. La voy a hacer en línea el año que viene. Ya entré al grado 10 y ya voy a tomar todo en línea. Oye, felicidades. A ver, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuál es tu red social más favorita? Más ahorita. ¿Cuál es tu red social favorita donde estás siempre muy activa? La que más estoy bien activa es en Facebook. Me pueden seguir como Salma Rodríguez. A veces, entre semana, hago live. Ahorita estoy haciendo un live. Si nos pueden mandar saludos. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! Aquí estamos con Salmita. Estoy haciendo una bonita. Es donde más me tengo activa. Pero también me pueden seguir en YouTube para escuchar covers que hago. Y me tienen como Salma Rodríguez. También pueden descargar mis discos en iTunes y en Spotify como Salma Rodríguez. Y se lo están en audio. Oye, ¿qué es de los covers? A ver, ¿quién es tu artista favorito? Inspiración para ti todo el tiempo. Mi inspiración es la señora Lola Beltrán. Me gusta la señora Bertriz Arianna, Rocio Dulcan. Y de hombres, pues me gustan los Tigres del Norte. ¡Los Tigres del Norte! ¡Mira la nada más! ¿Y si le das a bailar y toda la cosa? Sí. ¡Ah, bueno! Me tiene el honor de poder presentarme con ellos. Y les abrí su evento en el escape de aquí en Houston. ¡Ay, mira qué padre! Oye, y dime algo. A ver, ¿cuál es tu favorita de Beatriz Adriana? Mi favorita de Beatriz Adriana es ¿Hasta cuándo? A ver, cántame un estrojo. Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor. Hasta cuándo. Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando. Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Quiero saber si te tengo o nos decimos adiós. ¡Gracias! ¡Oye! No, no soy yo la que está cantando con la sol. ¡Ah! Ven, ven acá. Bueno, oye, bueno, qué padre. La verdad, qué padre que estás todavía con el dedo en el renglón. Que le estás buscando la forma de que aún con pandemia y sin pandemia, seguir presente con el público. Y sobre todo en un género musical que tú estás muy chava y que diríamos, oye, pues, este, ¿y por qué y de dónde? Y ahí me lo tienes que contar. ¿A poco tu mamá era de las que sí cantaba mucho de Beatriz Adriana y tal? Este, nadie de mi familia canta. Creo que yo tuve el don de Dios. Dios me lo dio. Es un regalo de Dios. Este, pues, a mí me gusta la música. Mis papás escuchan más vallenatos, cumbia. Este, pero yo a mí me gusta el don norteño y todo eso. De ahí, yo creo que yo solita me gusta la música y de ahí lo saqué. Pues, felicidades porque tienes muy buenos gustos. Beatriz Adriana, yo de verdad fascinaba con su música hasta el día de hoy. Para mí no pasa de moda. O sea, escuchar ese género todavía fresco y con cover. Oye, ¿y tus planes inmediatos, mi amor? A ver, cuéntame de esos planes inmediatos. Ahorita estoy trabajando en videos musicales. Este, estoy trabajando, porque Salma el año que viene renacerá. Ya que cada año saco un nuevo disco y saco nuevas sorpresas. Entonces, Salma renacerá el año que viene. Eso es todo. Bueno, pues, muchísimas gracias de verdad por habernos permitido platicar contigo durante estos momentos que, pues, bueno, igual todos estamos en casita trabajando. Y qué bueno que la casa también te inspira para que sigas haciendo música y nos sigas regalando tu talento. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Pues, les voy a presentar aquí mi corona. Ah, y ella bien sencillita. ¿De dónde salió todo ese pedrerío? Este es de la reina de 2019 en Nueva York. Esta fue mi corona que tuve el honor de poder usarla y poder caminarla al frente de toda la gente de Nueva York, a toda la gente hispana. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ustedes saben que yo siempre los llevo en mi corazón y siempre que canto música regional mexicana, los llevo conmigo y es mi sangre. ¡Ay, qué hermoso escucharte! ¡Qué hermoso escucharte! A través de las redes sociales la pueden seguir. Están apareciendo en pantalla. Y obviamente que te vamos a seguir apoyando siempre, mi amor. Porque además de... Muchísimas gracias, José Ron, que tienes, el carisma ya es ángel especial. Muchas gracias. Igualmente aquí estamos para servirle. Este, también muchas gracias a los productos Goya. Por mi... Fue un honor poder compartir el tiempo con ellos y con el señor que fue muy a hablar conmigo y me dijo muchas cosas. Le hasta mucho como cantaba y hasta bailé con él. ¿Con quién bailaste? ¿Con Bobo Nanuel? Pues bailamos todos ahí. ¡Qué bueno! ¡Felicidades que lo pusiste a bailar! Oye, pues ahora son frijolitos Goya porque nos vamos de aquí a la receta de cocina porque si es Goya, tiene que ser bueno. Adriana en complicidad. A veces estamos cansados y no tenemos ni ganas de arreglarnos y muchísimo menos podemos poner unos ojos radiantes. ¿Por qué? Porque nos estamos agotados. Cuando tú usas la fórmula de la Doña Beauty and Spa, esto queda como resultado. Así que tus ojos no van a reflejar el estado de ánimo, sino van a reflejar lo bella que eres levantándote y bellísima. Así los niños no se van a espantar cuando te vean llevando a tus hijos a la escuela porque vas a ir arregladita. Pero también ahora la Doña Beauty and Spa tiene peinados y tiene todos los tratamientos para el cabello. ¿Qué esperas? Visítala ya. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Hola, les saluda Samuel Peña, jefe de bomberos de la ciudad de Houston. Les invito a participar en el censo del 2020. Su participación en el censo es importante. Los datos del censo afectan la distribución de fondos públicos para servicios de ambulancias, incendios, respuestas ante desastres naturales y seguridad pública. Para continuar respondiendo a las emergencias debidamente, todos tenemos que ser contados. Incluya a todos los que vivan con usted en el formulario del censo 2020. Dele forma a su futuro. Empiece aquí. Visite 2020census.gov para obtener más información. Es fácil, es rápido y confidencial. Hola chicos, bienvenido de mi cocina, soy el colegio de Chef Fernando Odessa. Hoy estamos haciendo el perfecto salto de la mitad, súper saludable y nutritivo, con mucha proteína. We're making an herb, quinoa, and chickpea pilaf. Now, let's get started. We start in a hot pot. We're going to add our Goya sorbeton olive oil. It's so good. Then we're going to add our Goya recaíto. The perfect cooking base to make your favorite dishes. Then we're going to add some orange juice, mix it there, water, okay, then we're going to heat it up. Then we're going to add the Goya quinoa, organic, gluten-free, so good to make any salads, you know, any kind of soups. And in this case, a delicious quinoa pilaf. Then we're going to season our Goya adobo with pepper. Mix it again. Then we're going to bring it to a medium low, and we're going to cover it and cook for 20 minutes. Cook it out. Looks really good. Now we're going to add our Goya chickpeas. You just drain them, rinse them, and put it inside this delicious pilaf. You're going to add your favorite nuts, like hazelnuts, pistachios. In this case, we're adding some chopped walnuts. Mix it. Then we're going to add some mint. And some fresh parsley. Mix everything together. Now ready to serve. And there you have it. For this and more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Y de la cocina, con nuestro chef Fernando de Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno y es buenísimo. Le cuento que vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. No se me vaya a ninguna parte. Cuando voy al súper, bueno, es toda una experiencia. Digo, no porque me guste mucho ir al súper, sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Desde el área de congelados, donde están las pulpas de todas las frutas, inclusive hasta guayaba, papaya, que es maravillosa para la digestión. Y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana. Pero también, además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascinan con una salsa de pica de gallo o una salsa verde Goya, esos frijolitos refritos. Bueno, ahora también hay frijoles, pero para la gente que es vegetariana. Así que descúbrelo, son frijoles, refritos, vegetarianos. Y si usted es amante de la horchata, también encontrará el polvito para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Aceite de oliva extra virgen Goya. Premiado en todo el mundo por su sabor y exquisita calidad. Obtenido de las aceitunas de Andalucía para que tus recetas sean las más deliciosas. Tu vida, tus recetas. Ponles lo mejor. Si es Goya, tiene que ser bueno. Ay, con esta humedad, pero qué humedad. Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella. Porque con ese cabello grifo no puedes salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peor es nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque va a donde usted va. Siempre hacen lo mismo porque, ay, ya es un cliente este constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, ay, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted. Señora del hogar, póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adriana en Complicidad. Y en esta mitad de semana le damos las gracias por su atención y preferencia. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show. ¡Gracias!